Muchas gracias por que nos acompañaban aquí, a todos a todas presentes aquí. Gracias, gracias a todos. Pues yo también les puedo decir que muchas gracias a todos y todos los padrinos que le hicieron su sueño de la edad, mi hija, muchas gracias a todos y a todos los que vinieron a acompañarnos, a mi familia, que vino desde Huichita, aquí está conmigo mi papá, toda mi familia, gracias. Y quiero dar gracias a todos los que vinieron ahora y a Dios que hizo mi sueño real, y en mi corte, y en mi corte para todos, y mis padrinos y mis madrinas, gracias, mis tías y todos los que vinieron ahora, gracias. Y mis papás apostan conmigo ahorita, y hay esperanza que sube, y se lo baila a nosotros. Gracias a todos los que vinieron, mi hermana es Quinceñera, y um, happy birthday Marla, even though it's late, but still, and I love you Marla. And, um, yeah, uh, oh, y, um, disfrutes la noche, gracias a todos los que vinieron, y, um, yeah. Y, um, buddy. Quiero dar gracias a, a toda la gente que vino, y, um, y gracias a mi hermana por tenerme, Y, um, yeah, un feliz cumpleaños y a mi hermana, um, y feliz cumpleaños, vacanunos y a mi hermana, y feliz cumpleaños y a mi hermana, un feliz cumpleaños y a mi hermana, conmigo en mi her ذ lenguada, te amo te amo te amo y te amo 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 un aplauso para los papas de chapela ahora si vamos a hacer el brindis estamos listos para hacer el brindis vamos a contar hasta 3 todos con las copas arriba a la una a las dos y a las tres salud muy lejos se quedó tu niñez hoy te podemos mirar bailar bailar ya te amo